Esta Drill Valentine, ahora sí arrancan las competidoras de la quinta en Goffrey Impar, la partida es algo lenta para Queen Daymar, se queda junto al 4 en los últimos lugares, salta rápidamente Cozy por la parte externa Willard Gold, a tratar de buscar la punta en el tercero chiflé de Zinn, en el cuarto Corrine Suitation, luego trata de recuperarse Queen Daymar, ante penúltima la llegó Smart Spending, penúltima para la tordilla Drill Valentine, y se quedó el 4 Cabernet en los últimos lugares, ahora pasa el penúltimo y deja el 3 en el último puesto, domina Cozy la prueba, Willard Gold queda en el segundo solamente a 3 cuartos de cuerpo, en 24-3 el primer cuarto de milla, en el tercero chiflé de Zinn, en el cuarto por fuera Queen Daymar, en el quinto por la baranda Corrine Suitation, luego trata de acercarse la llegó Smart Spending, más afuera está el 4 Cabernet y continúa la tordilla Drill Valentine en los últimos lugares, decide Jaramillo y toma la punta con Willard Gold, en el segundo aparece Cozy, en el tercero chiflé de Zinn, en el cuarto Queen Daymar, en el quinto intenta acercarse la número uno, la llegó a Corrine Suitation, al lado de ella aparece Smart Spending, mejora Cabernet y el 3 Drill Valentine, se quedó en el último lugar, 50 el parcial para la media milla, Willard Gold está adelante, ventaja de cuerpo y 3 cuartos, ataca por la parte esterna Queen Daymar, en el tercero aparece Cozy, en el cuarto chiflé de Zinn, el quinto mejor Smart Spending, en el sexto lo viene haciendo Corrine Suitation, al lado de ella aparece Cabernet, mientras que Drill Valentine está en la última colocación, Willard Gold intenta la escapada, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, su enemiga parece ser Smart Spending, que corre mucho por la parte externa contra la puntera, Willard Gold está en punta por centro de cancha, se lanza Smart Spending con fuerza por la parte externa, Smart Spending contra Willard Gold que se defiende con Jaramillo, Smart Spending con Reyes Ramos está en cuerpo, Willard Gold se defiende, Smart Spending para el segundo, pero tarde, ganó Willard Gold número 7, en el segundo Smart Spending, tercero chiflé de Zinn, cuarto para Cozy.